¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 ¡Bienvenido, Fana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Europa! ¡Gracias! ¡Sin finales! ¡Sin finales! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Gracias. 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 Vamos a hacer turbo, ¿sí? Vamos, vamos, Tommy, vamos, Tommy. Vamos, Tommy, vamos, Tommy. Vamos, Tommy, vamos. 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 Vamos, Tommy, vamos, Tommy, vamos. Vamos, Tommy, vamos. Vamos, 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 Tommy, vamos,陈,차, Bruno, va, 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 va. ¡Gol! 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 ¡Habue! 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 ¡Uno! Hay mucho viento para el�ibltché de atrás ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Infíjense! ¡ מ�ibrú! ¡Fuente, arriba! ¡Vaya, vayamos! ¡Arriba, perfecto! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Primer tanque, bastón! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucha! ¡No, Lucha! ¡No, Lucha! ¡No, Lucha! ¡No, Lucha! ¡No, Lucha! ¡Cuido, Cuido! ¡Cuido! ¡Viva, Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Derecho, Derecho! ¡Bien! 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 ¡Se despegan en este partido! ¡Y se junten! ¡Ganamos el partido! ¡Es el momento! ¡Ale! 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 ¡Buena Eva! ¡Bien! ¡Vamos Ligóvida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto está! ¡Dale! ¡Vamos Ligó thunder! ¡Abajo Chapull! ¡Esto está ahora! ¡Se van a platear! ¡Bien! 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 ¡Gan! ¡Bien! Que te ayude con vos, con el win del chiste, el win. Vamos así, lo pasé el pomo, ¿verdad? Vamos así, ¿no? Vamos ahí, ¿no? Subí un cachito, subí un cachito, me va, está muy lejos. ¡Ven! ¡Abrite! ¡Ven! ¡Abrite! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Fuido, cuido, cuido! ¡Vamos, vamos, cuido! ¡Subí, subí! ¡Subí, dale, dale! ¡Subí! ¡Dale! ¡Adоре! ¡Dale! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Dale! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡S fontenelle! ¡S scientifically! ¡No sonidos! ¡Bien! 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 ¡Cuidado! ¡Dale, juega! ¡Juard! 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 ¡Juard, cuidado! ¡Cuidado! Cuidado. 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 Me lo ganas, Juan. Me lo ganas, Juan. Tenemos la pelota. ¡Nalaudo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Gente izquierda! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!